Una lista de mis errores De los menores hasta los peores Que expusiera todas las heridas Los fracasos, desamores y las mentiras Ofreceré el aroma del ámbar Ofreceré el cedro y mis lágrimas Con la paciencia del mar Esperaré toda una vida A que sale la confianza Si volviera a comenzar No tendría tiempo de reparar No tendría tiempo de reparar ¿Cuánto espacio más quiero ocupar? Hasta los recuerdos ya no caben en este lugar ¿Cuántas cosas me puedo llevar? La última mudanza debe ser la más ligera Dulce tentación De dejarlo todo Dulce tentación Regalarlo todo Si volviera a comenzar No tendría tiempo de reparar El agua derramada El agua derramada está La sed que siento me sanará El agua derramada está La sed que siento me sanará 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 Alty que siento me sanará La sed que siento me sanará La sed que siento me sanaría No tendría tiempo de reparar Cío nos movemos La sed que siento me sanará Gracias.